Música Un día fui a la biblioteca República Dominicana y hay un libro que se llama Loas a Trujillo, son los halagos, el compendio de halagos y yo pensé que quizás en cada gobierno se puede elaborar un libro de halagos Usted ve cualquier presentación del presidente, donde sea, y usted ve gente que se llueve en halagos Señor, su excelencia, maravilloso, que ha trabajado, bueno, todos los halagos del mundo para todas las cosas Desde las obras más sencillas hasta las más complicadas, en un país como este se le atribuye al presidente de la República Yo me imagino que en algún momento los presidentes se cansan Hay un capítulo del libro de la esposa de Baratouama Ella, como Michelle, como primera dama, ella refiere que ya fuera del poder Ella en un momento determinado tuvo que prepararse un pan, una tostada Y pensó, era de noche, poniendo la tostada pensó que eso era la vida O sea, distinto a como había vivido, que no le dejaban cualquier cosa que necesitaba Tenía mil sirvientes ahí listos para hacerlo por ella También refiere como veía gente que en la televisión acababa con su marido Veía que criticaban a su marido, que acababan con él, que no iban con nada de lo que él hacía Ni de su política Y luego esa misma gente le invitaba Y se quería hacer una foto con su marido O tenía en la repisa una fotografía junto con él Entonces son de las contradicciones Pero eso solo se explica desde el poder O sea, la gente, incluso los que le adversan van, acaban y después van, hola Y le tienden la alfombra Y bueno, erróneo es aquel que llega a pensar que eso es un apego Y que es una cosa, digamos, sin ningún tipo de interés Eso pasa con todos Pero cuando aquí se da, lo que se ha dado en estos días en el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo Donde tienes a alguien que fue presidente de la República Es una oportunidad que da la vida para ver eso De la gente cuando está en el poder y la gente cuando no está en el poder Recuerdo que al doctor Manuel Fernández le preguntaron cuál era la diferencia Y él refirió un aspecto cotidiano Dijo, cuando está haciendo cola en un tapón Se da cuenta de lo distinto que es Pero es mucho más que eso Es las posiciones que toman la gente que trabajaron codo a codo Y usted ve todo eso Por eso ahí no existe, digamos, que necesariamente un vínculo Que se sobreponga al tiempo Sino a la permanencia que se tenga en el poder Y en un país como este, obviamente pesa mucho El que está ejerciendo como presidente O el que tiene el control de las instituciones Por eso me decía una empleada pública Y yo no me caso de repetirlo Y me lo dijo hace unos meses Es mejor que yo salga en una fotografía con Luis Abinader A que me tire una fotografía con Leonel Fernández Y ella es peledeísta Se habla de que incluso las salidas del gobierno La permanencia en los puestos Tienen mucho que ver Con si se es de Fernández o no Y quiere decir esto entonces Que el Estado sirve como garantía para un grupo Los empleos Que es una debilidad La gente considera que el empleo Es consustancial a quien sirve O sea, a quien usted tiene que andar Haciéndole política Estando de acuerdo con todo lo que dice Y eso en definitiva lo que hace Es conculcar un régimen democrático Porque la gente no puede decir necesariamente Lo que piensa Sino aquello que le parece que es Políticamente correcto Para sostener su empleo Pero bueno, al margen de eso He querido también echar en este día Como es un día que estamos así en esta antesala No se sabe Se dice que el expresidente de la república Estaba a pocas horas De abandonar el partido De la liberación dominicana Es muy probable Nadie duda De que ahí hay una Hay una confrontación Casi insalvable Que se han dado unas situaciones Que no se sostienen Que este grupo se siente agredido Que el otro se siente Que estos otros son unos malagradecidos Que unos dicen Que es un grupo minúsculo Porque no tiene Una mayoría del comité político O de los actores Que son los que han mandado Dentro del PLD Por otro lado La gente de Fernández Me cuenta con esos votos Que fueron ahí Cabeza con cabeza Incluso hasta decir Que ganaron ellos Pero he querido Echar un vistazo A esas diferentes posiciones Por ejemplo Vamos a comenzar Con una de las más notables Porque es el que ha hablado Públicamente de esto Comencemos como hablaba Felucho Jiménez Esta misma semana No, no, es que no hay ningún miedo De que se vaya Y que le vaya bien No debe ser normal Es que yo dije ya En una entrevista Que no me imagino A Leonel Fernández Dirigiendo una reunión Del comité político Con el presidente Danilo Medina A su derecha Y a la izquierda El candidato presidencial Gonzalo Castillo Yo conozco su ego Su personalidad Se mataría Es difícil Se moriría Pedir febles La cosa como es Así habló Felucho Del doctor Leonel Fernández Ahora Veamos como hablaba Felucho antes Cuando era presidente Y dice una Que al que Dios Se lo dio Que San Pedro Se lo bendiga Nosotros lo bendecimos Presidente Nosotros nos sentimos Orgullosos De tenerlo Como líder nuestro Nos sentimos Como dominicanos Y ya no solo Como pelebeístas Orgullosos Que cuando el liderazgo Histórico nacional Por razones biológicas Desapareció De la vida del país Pudimos encontrar Un hombre Que como usted Ha sabido dirigir Los destinos De esta nación Ha sido Una bendición De Dios Haber contado Entre las fuerzas Políticas Fundamentales De nuestro país Y bien febles La cosa como es Y eso porque uno No ha tenido tiempo Si nos ponemos A buscar A cada uno De los miembros Del comité Político Del partido De la liberación Dominicana Por ejemplo Vamos a encontrar Verdaderas joyas De alabanza De que usted Es el hombre Prometido Que ustedes Bueno Ya ustedes saben Vamos a ver Lo que decía El comité político Esos miembros Del comité político Esta semana Quiero confrontarlo Con otro dato Con respecto A las primarias Ellos se reunieron Hicieron una rueda De prensa Vean ustedes Lo que decían Felicitamos Al compañero Gonzalo Castillo Triunfador En las primarias Del partido De la liberación Dominicana Que en apenas 66 días De campaña Logró calar En amplio segmento De la sociedad Dominicana Y así lograr Una hazaña Electoral Pocas veces Vista En la historia Política Dominicana Le brindamos Todo nuestro Apoyo Al compañero Gonzalo Castillo Y nos Comprometemos A trabajar Con entusiasmo Y determinación Para garantizar Que sea El próximo Presidente De la República A partir Del 16 de agosto Del año 2020 Repudiamos Firmemente La actitud De quienes Resultaron Perdedores Y no han Aceptado La voluntad De la mayoría Haciendo Acusaciones Infundadas De fraude Electoral Atacando Las instituciones Electorales Y proyectando Una sensación De crisis Totalmente Artificial Solo Porque no Han sido Capaces De aceptar El veredicto Del electorado En toda En toda Contienda Electoral Se va a ganar O a perder Una Característica Fundamental De un buen Demócrata Es saber Aceptar La derrota Con humildad Y con Interesa Eso es Lo que no Han hecho Quienes Ante la derrota Se han Dedicado A desprestigiar El proceso De las primarias Partidarias Y de paso Hacerle daño Al partido De la liberación Dominicana Y a la democracia Dominicana Pedir febles La cosa Como es Y entonces Esto fue portada En los periódicos Y decían Comité Miembros Del comité Político Cuestionan Lo que dice El doctor Donel Fernández Ni maña Que fuera Porque Se sabe Que esa era Su posición Desde antes De hecho La misma estructura De la rueda De prensa Es la misma Cuando ellos Le dieron el apoyo A Gonzalo Castillo Lo hicieron Y la diferencia Es que en la anterior Estaba Gonzalo Castillo Y en esta Estaban ellos solos Ese es uno De los problemas Que ha tenido El partido De la liberación Dominicana No tiene árbitros O sea Cuando dice Que un órgano Del partido Habló Y con quien Estaban la gente Que forma ese órgano Eso estaba claro De hecho Aquí cuando manifestaron El apoyo Aquí se repite La historia Compañeros Del comité político Yo pienso Que con este apoyo De todos ustedes Definitivamente En la fiesta Del 6 de octubre Que será una fiesta Porque esa competencia La hemos denominado Una fiesta Del partido De la liberación Dominicana Saldremos Victoriosos Y continuaremos La obra Del presidente Danilo Medina Continuaremos Consolidando La obra Del presidente Danilo Medina Y como un político Del siglo XXI Que me considero Le pondremos Al nuevo gobierno Nuestra propia Visión En 10 febles La cosa como es Así que no era De extrañar Era una cosa Que era de esperar O sea Ellos eran parte De ese tren Y cuando llegó el momento Y eran Bueno señores Miren Todo está bien Aquí estamos Por lo tanto No se podía esperar Otra cosa Me extraña Por eso Que incluso Tuviese Como esa Categoría Oh sorpresa Nos acabamos De enterar Ya lo sabíamos Desde antes Y así con esas cosas Porque este es un Este es un proceso Que ha dejado Muchas ironías Yo vi al presidente De la junta Por ejemplo Que ayer lo presentamos Decía El hecho De que nosotros Hayamos ordenado Una auditoría forense No es porque Nos la han pedido No es por la protesta Eso lo teníamos Pensado desde antes Y cuando usted Es una ironía Muy parecida A esta que tenemos Acá Del presidente De la república Cuando apoyaba Gonzalo Castillo Nada que ver El apoyo de él A Gonzalo Castillo Nada que ver Con su triunfo Vámonos con el presidente De la república Lo tenemos Es el siguiente corte Que ya estaba pedido Me avisan cuando lo tengamos Para que Escuchemos lo que dice Bueno Como se llama Se llama a sí mismo El número 7 Es ahí Lo tienen ustedes Seguimos en el mismo orden Tienen el libreto a mano Me dicen si lo tienen Si lo hacemos Una pausa breve Lo tienen Entonces lo hacemos Quiero decirles Que yo No estoy En este momento Aquí Porque el compañero Gonzalo Castillo Me necesite Porque de verdad Él no me necesita Para ganar Las primarias Del próximo día 6 Hace dos meses Dos meses Que mi querido Gonzalo Estaba a 30 puntos Por debajo De su rival Y hace 30 días Que los compañeros Del equipo nuestro Que compitieron Con él Por la candidatura Presidencial Declinaron Para llevar Una candidatura Única En la persona Del compañero Gonzalo Castillo Y ese día Ya Gonzalo En 30 meses Se había colocado A 4 puntos De su rival 10 10 días Después 10 días Después Ya Gonzalo Le había pasado Con 4 puntos Y hace 20 días Que Gonzalo Se mantiene Adelante Entre 6 Y hasta 15 Puntos Porcentuales Por encima De su rival Gonzalo 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 No necesita Que yo lo apoye Porque ya Gonzalo Ha construido Su carrera A la presidencia De la república Dominicana Y 10 febles La cosa como es Bueno y todo el mundo sabe Que no es cuestión de carisma Obviamente Ha sido Una candidatura Apoyada Por el gobierno Es la candidatura Que ha contado Con el apoyo De funcionarios públicos De esa estructura Del comité político Del partido De la liberación Dominicana Del presidente De la república De otro modo Eso no hubiese sido posible Obviamente Una sobreestimación El presidente Hablaba de unos 15 puntos Gonzalo Castillo Termina proclamado Con un poco Aproximadamente Un punto De ventaja Sobre el doctor Leonel Fernández En todo caso Sigue siendo Una sorpresa Para Fernández Quizás No se esperaba Que este hombre Que no era conocido En el país Iba a ganarle El proceso electoral Tenía en su Desventaja Fernández Los cuestionamientos A promesas Que se habían hecho En sus gobiernos Y no se cumplieron Una campaña Que venía desde hace Mucho tiempo En contra suya Y quizás Un estado De desvinculación Con la gente Porque ahora Dicen La gente La que vale En esos momentos Pero antes Incluso desde la presidencia Lo que se articula Es las relaciones Con los que tienen poder Con los que son De su partido Con su comité político Y cuando toda esa gente Con la que construiste Con la que le diste Con la que favoreciste Te dan las espaldas Entonces acude al pueblo Y ya quizás Ahí tenía serios problemas Sobre todo Estimulado por esa misma gente De modo que estamos En un momento Que puede servir De elección Para todo el mundo Para las relaciones Para los que tienen poder Para los que llegan Creerse Que bueno Si están en el poder Y todos esos elogios Y todas esas loas Y todos esos Para bienes Y que le abren la puerta No es por usted mismo Es por lo que usted simboliza Y por los beneficios Que pueden obtener Mucha gente Que estaba en un momento Determinado Ahora la encuentra en otro Yo creo que Como experiencia No es solo Para Leonel Fernández Sino para todo El que tenga ojos Para ver Y obviamente Se ven días difíciles Vamos a ver Cuál es su decisión Pero estamos hablando De una posible división Muchos lo dan Por un hecho Del partido De la liberación Dominicana La oposición política Debería tener Una gestión Mucho más activa Leer En lo que ha pasado aquí En el proceso electoral En tomar nota De las cosas Que se podrían Eventualmente mejorar Como uno espera Que tome nota Todo el mundo Porque hay algunas Hay algunos cuestionamientos Ahí que son válidos Hay otros que quizás No tengan un fundamento Que ellos deben demostrar Pero hay algunos aspectos Que son atendibles Y entonces uno no ve Que esa oposición política Pues tenga ninguna preocupación Y lo otro es Que este proceso Ha mostrado La gran inequidad Del sistema electoral Dominicano Inequidad Sobre todo Porque se permiten Se perpetúan Unas prácticas Cuestionadas por años Como la compra de votos Por ejemplo Que es un episodio Que se dio Frente a los colegios electorales Nadie tiene ninguna duda Aunque lo niegue El mismo presidente De la república Lo negaba Pero fue un hecho Todo el mundo Lo estaba mirando Se compra Se compra Y se vende el voto Eso está penalizado Y sería Quizás Una de las tareas Pendientes De que la ciudadanía La Junta Central Electoral De cara a los comicios Del año próximo Bueno pues Digan Aquí El que vende O compra el voto No lo Tendrá sanciones Que no se permita Ese mercado Y bueno Otro punto Que a pesar De la aprobación De la ley De partidos políticos Y todo lo demás Es El Estado Como Empleador Por ejemplo Donde los empleados Se ven combinados A ir En una determinada Corriente Si no pueden ser Dejados fuera Y si no Que se lo pregunten A alguna de las Gente cercana Al doctor Leonel Fernández Y ahora ya no es Con gente de otro partido Es gente del mismo partido Y por eso Probablemente se sepa más Es gente del mismo partido Esa es la cosa Como que habría que cambiar En este país Y que uno aspiraba Y el doctor Leonel Fernández Cuando asumió En el 96 Hablaba de eso De una modernización Del Estado Donde el empleo No se debiera Sino que fuera Profesionales Se profesionalizara El empleo Y es una ley De carrera administrativa Pero eso es Algunos estarán Pero ustedes saben Lo que pasa Yo voy a hacer Un cambio ahora Regreso de una vez Hoy tenemos La gran pregunta Con Carolina Santana Además le tengo Detalles de algo Que pasó Y que ha encontrado Respuesta En el mundo De las autoridades Por supuesto Gracias